Bueno Diego, tres puntos importantes, arrancan ganando en una cancha muy complicada. Sí, la verdad que sí es muy importante, el debut y más esta cancha que es difícil, pero creo que Atenas cuando superó los primeros 15 minutos donde Maquena lo dominó, fue más que el rival. ¿Lo mejor de Atenas fue el complemento además? Sí, creo que Atenas hizo valer su condición física, hizo valer también la gente de jerarquía que tiene, y la verdad que sí. Bueno, bien, arrancan un campeonato muy difícil, muy complicado, pero bueno, obviamente con la ilusión de volver rápido al Argentino B. Sí, sí, no, pero vamos partido, partido, vuelvo a repetir, ahora el calendario nos pone 9 de julio de Río Tercero, y después nos pondrá, creo que el torneo unificado de la liga, que comienza, iremos, o que el calendario ponga adelante, lo trabajaremos, y después veremos como estamos al final. Muchas gracias.